Canaltro.com Karen, buenas tardes. Conocimos que en las últimas horas quedó en libertad el presunto asesino del docente en el Parque de la Flora. De otra parte, las autoridades entregaron un reporte que deja una muerte trágica por caso de intolerancia en Florida Blanca. Una foto fue el motivo que incentivó a que presuntamente este joven le robara el celular a un docente. Que en defensa, al ver que se le llevaban su móvil, le lanzó una piedra a su agresor. Que se devolvió y le propinó una herida con arma cortopunzante que le ocasionó la muerte. 24 años tiene este joven Elia Chucho. Lo tenemos referenciado por el cuadrante como un bandido que estaba realizando hurtos dentro de lo que ha sido el barrio y algunos sectores de la ciudad. El presunto agresor fue detenido y capturado por la policía, quien lo dejó a disposición de la fiscalía. Que por falta de pruebas queda en libertad, pero que según las autoridades la investigación del caso continúa.